hola estoy con mi paciente margarita y estoy mirando su rodilla izquierda le hice un reemplazo de rodilla en agosto 2013 y hoy día estamos revisando la rodilla lo que quiero hacer es enseñarle cómo se ve y vamos a verla caminar y ella va a decir unas cuantas palabras cómo cómo se siente la rodilla ahora en comparación cómo se sentía antes de la operación perfectamente muy bien 100% bien muy bien entonces se siente mucho mejor mucho no no totalmente mejor no es mucho totalmente bueno muchas gracias margarita estoy bien contento que está mejor y la veo pronto por cualquier problema el doctor ahora es el número bueno gracias